¡Ponía las fotos a la rica! Mi vida es que hoy ha sido más reverente para hacer el conjunto, más formado, la competencia más alucinante. ¿Se puede por foto? No, no se puede por foto. ¡Ponía al escenario! ¡Mister Mala! ¡Dosíos! ¡Mister Mala! Por eso, esta noche, es el que actual, tendrá la canción, tarea de decir a mi separa. Y para conseguir este más grande evento, quiero con ustedes, ¡NACIEN! Quiero 25 años, tiene el recurso al día, le encanta bailar y caminar del arrojito. Su foto sexual, su foto, le viene detallado exactamente desde el canal de la lengua. Conozco muy bien este patio. Le encanta ir aquí, su foto sexual de 69, ¿cuánto dura la cama? ¡2 horas! Su plato favorito, este es el arrojopozollo. ¿Y tiene una pedida de reato? ¿Has reído ante ojos o no? ¿Peguenes con el camino, mi amor, por favor? ¿Qué está tan de máscara? ¿Al público mejor que quiere vamos a ver? ¿Tiene 26 años? ¿Está entallado? ¿Quiere que va a ser este último? ¿Qué pensó? ¿Me encanta la voz de el perrito? ¿No lo sé? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere que andó el caminero? ¿Quiere que veintio ocho años? ¡Ay no! ¡Eso es lo que me encanta! ¿Te gusta chatear? ¡Tu foto sexual! ¡Todito tomando agua! ¡Tu paso dure en casa 40 minutos! ¡Le encantan los bayanines rojos y las manos rojos también! ¡Eres de motora! ¿Por qué digo? ¡Para que te pongas en la segunda cosa! ¡Eres de 25 ojitos! ¡Y hoy! ¡La mollina! Según para la música ¡Tu voz sexual! ¡Todas! ¿Cuánto dure la cama? ¡Dos horas! Bueno, vos pongan a veces el fondo después. Aplausos favoritos los bayanines. Y tiene una medida de 19.5. Vamos a ver, oh, no vale espera. El curado te quiere conocer. ¡Cuánto! Tiene 18.8. Yo así le compro el de esto. Los ojos vayan a importar. El curado te quiere conocer. El curado te quiere conocer. La barriga de Maripol que tiene 18 años. Viene del mercado de Lima. Me gusta el fútbol. Le gusta la ponte del perrito. Pero es el marco de un hijo como abuelo. Tiene 23 años. Viene del mercado de Manía. Y en el mercado de Coria. La ponte del cama nunca le gusta. Unas, dos horas, tres horas. Me gusta el gombo saltado. Y tiene una medida, ¿no? ¡Oh! ¡Claro! Un viento. 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 Un viento.